y jajajaja buenos días a todos como estan muchachos es que me despertaron porque pues hay un evento de globos y... pero son simples globos para que me despierto Dios mio jajaja na pero ya que miré se estacionaron al frente de la casa y son majestuosos textudos o son imponentes. Vale la pena verlos, les voy a mostrar los globos. Bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Entonces imagínense que esto es impresionante. Actualmente están posicionando entre los tres más importantes de su tipo a nivel mundial. O sea, esto es increíble. Llegan 200 globos provenientes de 23 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Ucrania, Rusia, mejor dicho Japón y México, etc. En 16 años de trayectoria han logrado reunir más de 2.100 globos y más de 4.5 millones de visitantes de todo el país y el extranjero, convirtiéndose en el principal producto turístico de la región Bajio. Imagínense, impresionante. Único en México y Latinoamérica. No solo es una gran atracción para el estado de Guanajuato, sino que también ha posicionado internacionalmente a León como uno de los destinos más importantes en el mundo de la aerostación, ya que cuenta con clima, condiciones atmosféricas excelentes para la práctica de este deporte. Reúne año a año con los mejores pilotos que buscan disfrutar de una experiencia inolvidable. El Festival Internacional del Globo. Es un punto de reunión para toda la familia. Imágenes, muchachos. Impareciante. Bueno, muchachos, ahí están recogiendo los globitos y demás. Ya nos vamos a ir. Y como quien dice, nos pasó la de Mickey, Mickey Mouse. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Mickey Mouse y cada quien para su house. Entonces, nos toca ir como Mickey Mouse para nuestra house. Y el evento termina así. Creo que solamente dura tres, tres días. Y pues a veces es gratis. No sé, en ese momento estaba subiendo la gente gratis. No sé la cuestión. Y tienen varios puntos de ubicación. Tampoco sé describirles. Pero los eventos siempre en estas fechas. Creo que es el 15 de noviembre, 16 y 17 creo que es. Son los días de los globos. Y viene muchísima gente de todas las partes del mundo. O sea, es increíble. Y pues créame que estar aquí directamente es majestuoso. O sea, impresionante. Esos berracos lo único que tienen como un pequeño desventaja es que como que no tienen un control del globo que vi. Y es donde les toque parar. Si les toca pagar en una laguna con cocodrilos. ¡Dios mío! ¡Con cocodrilos! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, esta vez no me subí, pero a la próxima sí intentaré subirme. Se cuidan y que tengan un hermoso día.